hola chicas como están yo ya regresando a casa me fui a la tienda de marshall me fui a la tienda de aldis vengo con compritas así que una vez que llegue a la casa les paso a mostrar las cositas que he comprado ok mis chicas yo llegué a ver vamos a ver lo que compré en aldis esto lo compré aquí en el bakery que está por mi casa pancito porque tengo hambre tengo hambre hambre y este me costó 2 29 solamente me fui con una taza de café al shopping porque realmente no tenía mucha hambre pero ahorita vengo con hambre a ver por aquí sale papitas originales con salsita regular luego compré estos cafés de aquí que me los voy a llevar para el trabajo porque tenemos este la cafetera para poner estos vasitos así que bueno me voy a estar llevando uno por uno estado llevando a 100 cajas al trabajo pero todo el mundo agarra pero nadie repone sería bueno de que uno compra y luego se acaba y el otro compañero pues se repone no pero como no es la situación entonces este me va a tocar solamente llevarme a agarrar esto o ponerlo en mi cajón en la oficina o simplemente llevarme uno por uno son cuando voy al trabajo en la tarde me tomo mi mi cafecito así que bueno este vale 3 dólares con 99 y vienen para 12 tazas él me encanta esta salsa griega de aquí que es la satsiki que es con yogur griego este es con alcachofas y espinaca nunca la he probado de aldis la he probado en los restaurantes cuando voy a comer este ahí ahorita se me fue él el platillo de la boca y me encanta porque sabe delicioso compré un lomito de chancho que ahora lo voy a hacer hoy estoy trabajando de casa y mañana me toca irme al trabajo así que cocino para hoy para mañana esto es un chanchito con sabor a limón y ajo así que lo voy a pasar a dorar por afuera y luego lo voy a meter al horno compré esta salsa de aquí que es la salsa chimichurri y no nunca la he probado vamos a ver qué tal sabe qué tal es de sabor he comprado la salsa verde y me encanta comérmela con chips así que vamos a probar esta de aquí que es la nueva que han traído también compré un paquetito de queso mozzarella ahí está y esto está con una marinara ahí que espero que sepa delicioso ahí está y me compré la bolsita de aldis para cada vez que vaya pues llevo mi bolsita aquí 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 son compras de marchos me fui con chompita porque hacía frío en la mañana y vamos a ver déjenme y dejo esta chompita por aquí ok poner aquí para después la voy a poner en su sitio y aquí tenemos aunque esto me los voy a llevar para la sala porque quieren la cocina y no a ver chicas antes de que se me caiga la cámara está haciendo pipí en su pañal y le estoy diciendo que está muy bien o qué pasó este es el regalo de ian por su cumpleaños sé que le va a gustar un montón y como este vídeo no va a salir hasta después de su cumpleaños se los voy a mostrar hay chicos y las compérez un dragoncito estilo gárgola me encanta lo vi y me pareció espectacular está súper divino sé que le va a gustar a él porque le gusta de este tipo de de objetos y me encantó porque tiene es como un dragoncito una gárgola no sé estilo carita feliz me encantó y como les digo sé que a él le va a encantar lo voy a pasar dejar por acá y este le vamos a estar pasando a celebrar su cumpleaños aquí en mi casa mi esposo y yo somos sus padrinos de bautizos así que pues le vamos a celebrar aquí en la casa con la familia compré también estas bolsitas para los perritos para recoger la pupu cuando salen afuera el patio entonces yo me había quedado sin sin bolsitas así que de todas maneras tenía que comprar estas están a 3 con 99 9 en marchos y vienen ocho paquetitos ok juguetes para mis monstruis a ver compré este de aquí que es el bambú bon hueso de bambú este estaba a 3 dólares luego le he comprado este de aquí para que muerda este estaba a 3 con 99 y este de aquí que es para el más grandecito también para que muerda este me costó 2 dólares así que ya tiene juguete nuevo uno cada uno qué más compré compré para una de mis hermanas este vestido no sé a quién le vaya a quedar tiene un valor de 20 dólares y está súper fresquito para el verano ahí está y es bien bonito ahí está la tela es fresquita tiene unos botoncitos en la parte de adelante tiene las tiritas aquí y es un vestidito largo lo puedes atar en la parte de atrás y se ve súper bonito es un vestido largo es un maxi dress y tiene forrito en la parte de adentro para que no se vea nada que no se tenga que ver tiene un forrito que llega más o menos hasta acá y después ya es la tela que es más larga más larguita no está muy bonito muy fresquito y como les digo tiene el precio de 19.99 y pues estas fueron todas las compritas que hice el día de hoy el día de hoy está súper bonito así que no podía dejar de salir porque realmente no había salido desde la semana pasada así que siempre me doy mi salida de relax así que chicas me paso a despedir nos vemos hasta el siguiente videíto bye bye vamos a ver el macetero con fresito a ver si no se me mete este de aquí porque le encanta estar en el jardín miren ya acá hay una fresita me voy comiendo ya como cuatro de este macetero mira acá hay otra ahí está ahí van saliendo más plantitas aquí tengo otra que ya también está aquí está saliendo otra fresita aquí está madurando acá va saliendo otra una florcita y otra florcita vamos a sacar las que ya están maduras ahí y ahí les tengo que echar agüita también y les voy a mostrar las otras florecitas que les estaba mostrando que estaban en botoncitos bueno ya abrieron bueno voy a lavar las fresitas y vamos a probarlas y vamos a probarlas y vamos a probarlas super mega dulcecitas exquisitas riquísimas están espectacular me ha encantado me voy comiendo como unas ocho fresitas hasta el momento y así de dulcecitas y deliciosas estaba viendo otros vídeos de personas que son jardineros por mucho tiempo y dice que la plantita de fresa las puedes tener hasta dos años así que ya después de dos años ya no brotan tantas fresas y ya no son tan dulces tampoco así que vamos a ver qué tal nos va a nosotros por lo pronto las fresitas que va botando van botando y cada semana siempre hay como fresitas 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 así que me encanta como vieron también el arbolito de las florecitas que estaban en botoncitos ya las azaleñas ya están ahí me encantan los colores son espectaculares son divinas y este yo preparándome para irme a trabajar ahí está el vídeo de este maquillaje se los voy a dejar en la cajita de descripción me he puesto este collar de aquí que está súper meradivino lo tengo hace años casi siquiera unos 10 años conmigo tengo estos aretillos de aquí que me encantaron esto me lo compré en la tienda Lotless por 3 dólares con 99 y este miren aquí ando creciendo otro apio que esté más grandecito lo tengo aquí en agüita lo voy a pasar a plantar en el jardín ya planté uno en el jardín así que ahí anda creciendo ya después se los voy a mostrar y este aquí mis perritos están comiendo ahorita están almorzantes antes de que me vaya a trabajar porque ya de aquí no los veo hasta que regrese tipo 9 de la noche más tarde voy a ir a recoger unas cosas a la tienda de Target con mi esposo así que ustedes se van a venir conmigo mientras tanto pues nos vamos a trabajar y no los veo y no los veo no los veo Bueno chicas, me fui a recoger las compritas que hice en Target, estaba revisando una de mis carteras y me encontré que tenía una tarjetita de regalo de Target de Navidad y dije bueno vamos a darle uso, vamos a ver cuánto dinerito hay, habían 25 dólares en la tarjetita y me gasté en las compritas 24 dólares, así que nada vamos a empezar, les voy a mostrar las cositas que he estado comprando, como pueden ver aquí están las tres bolsas de Target y no me cargaron por las bolsas, aquí en Nueva York están cargando por las bolsas, creo que son 5 centavos, pero no me las cargaron, así que chévere, vamos a empezar con la primera bolsita, ok, en esta bolsita tengo dos velas que he pedido, de esta marca ya había comprado, pero no había comprado de esta esencia, les voy a traer la vela que ya tenía anteriormente, esta es la de mandarina con guava o guayaba y huele deliciosa, huele riquísima, le he usado como unas 4 veces y y justamente la tengo en el aparador que adorna mi cocina, buenísima, esta es una marca que viene especial para Target, se llama Threshold, ahí está y esta es la nueva adquisición, esta de aquí, esta es en el olorcito de fresas frescas con la flor de Hibiscus o la flor de Jamaica, con notas de toronja y vainilla, aquí está y huele muy rico, ay que rico, si se le siente la fresita con la vainilla, fresita con vainilla, deli deli, muy rica, esta tiene el precio de 6 dolarucos, viene 11 onzas o 312 gramos, riquísimo, huele muy bien y esta es de otra marca que es, no me acuerdo ahorita, pero por aquí va a pasar el precio, esta es la Berry Mandarin, que contiene berries o vallas del bosque, con mandarina, tiene toronja y tiene granada y esta de que marca es, esta es de la marca Room Essentials, bueno viene con esta esta tapita de cartón por encima y veo que supuestamente tienen que ver aquí las dos pititas con las que tú le enciendes, pero esta de aquí es como que está muy abajo, así que bueno, vamos a verla, huele muy rico también, huele super mega delicioso, esta tiene, este es así como más cristalino el vidrio, no tiene ningún tipo de diseño más que las notas de la vela, es más simple, el precio va a salir por aquí y está muy agradable el olorcito, vamos a ver qué tal aromatiza el cuarto, la sala depende en dónde es que la vaya a poner, bueno estas son mis dos velitas que he adquirido el día de hoy, voy a pasar a estas de aquí, cada juguito estaba a $2.79, pero si comprabas más de uno, te salían a dos por cinco, agarré esta que es la de melocotón, que nunca la he probado, esta es de la marca Simply Fish, todas son de la misma marca, solo que diferentes sabores, esta es la Lemonade con arándanos, esta es la de sandía, y esta es la de Fraud Punch, que tiene piña, cereza, arándanos, así que estos, en estos se me fueron los 24 dolarucos que tenía en la, en la tarjetita, y luego el día de hoy me fui a trabajar, ¿verdad? y entonces me pasé por la farmacia y estaban las decoraciones para el patio en 50% de descuento, así que aproveché y me compré para el jardín un honguito, ahí está, mañana lo vamos a pasar a poner en el jardín para decorarlo, y también me compré estos dos conejitos que están súper mega tiernos, miren, ¡ah! ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡miren este de aquí! ¡lindos, lindos, lindos! el precio regular era de 10 dólares, así que me salió como a 5 dólares cada uno, y el honguito me salió por 6 dolarucos, bueno, el día de mañana nos vamos a conectar, y vamos a ir para el jardín, vamos a trabajar un ratico allí, y nada, me paso a despedir porque me muero de sueño, después de un día largo de trabajo, y nada, pues nos vemos hasta el día de mañana, ¡muah!